¡Puérdete a este ciego, tu prisma sea el remedio! ¡Puérdete a este ciego, tu prisma sea el remedio! ¡Puérdete a este ciego, tu prisma sea el calor! ¡Siempre el sol, un pajarito! ¡Siempre el pajarito que se te hace tanto al sol! Vuelve en mí, tus besos me hagan de mirar Suérense, tus labios, el mejor lugar Para esta, para esta, para esta Para esta, para esta Para esta, para esta, para esta Para esta, para esta, para esta ¡Vuelve en mí, tus besos me hagan de mirar ¡Vuelve en mí, tus besos me hagan de mirar ¡Vuelve en mí, tus besos me hagan de mirar ¡Vuelve en mí, tus besos me hagan de mirar! Suérense, tus labios, el mejor lugar Para esta, para esta, para esta Para esta, para esta, para esta, para esta Para esta, para esta ¡Vuelve en mí! ¡Vuelve en mí, tus besos me hagan de mirar! ¡Vuelve en mí, tus besos me hagan de mirar! ¡Vuelve en mí!